Cuando fuimos para el Tirlis Andábamos bien sudadas Cuando fuimos para el Tirlis Andábamos bien sudadas De tantos venados Que habíamos matado De tantos venados Que habíamos pelado Cuando el profe se fue a bañar Se le paró un pajarito Cuando el profe se fue a bañar Se le paró un pajarito Y Lisset le dijo ¡Qué pájaro tan bonito! Y Lisset le dijo ¡Qué pájaro tan bonito! Se lavaba por arriba Se lavaba por abajo Y se lavaba por arriba Y se lavaba por abajo Y el güero se fue a bañar Le salió una viburita Y el güero se fue a bañar Le salió una viburita Y Juanita le dijo ¡Cuidadito! Cuidadito porque te pica Y Juanita le dijo ¡Cuidadito! Cuidadito porque te pica Se lavaba por arriba Se lavaba por abajo Y se lavaba por arriba Y se lavaba por abajo Chсы de los cuatro Y se lavaba por arriba Gracias por ver el video.